A cero, se mueve la marca, resbala un hombre, sale Domínguez con los puños, bola que quedó pagando, la bola arriba en el área, la van sacando otra vez los ecuatorios, le quedó para que venga Coutinho, el centro, el cabezazo, el corazón, arriba en la raya, Tiago, primero habilita, agua dentro. ¡Gol de Brasil!